¿Qué es la ley? Cuando nosotros decimos que un gobierno responsable no puede consentir que una empresa eléctrica deje a sus ciudadanos sin calefacción o sin luz porque no pueden pagar, no lo puede consentir y tampoco puede consentir oligopolios, es decir, aquí si estamos de acuerdo con la libre competencia, la libre competencia es libre competencia, es decir, no se puede ser liberal para unas cosas sí y para otras cosas no. Gracias.